Hola chavales, hoy os traigo otro videotutorial al canal y esta vez es del XSplit Duradcaster para emitir en directo por TwitchTV o cualquier otra compañía de live y os voy a mostrar mi configuración vamos allá vamos a General Settings, como veis tengo de todos los que salen aquí para activar tengo los dos de abajo en Hable, Gamesource y Virtual Camera Output el micrófono lo tengo por defecto ya que me los detecta solos esta es la ruta en la que guardaríamos las grabaciones locales aquí es donde agregaríamos el canal, en lo cual lo agregáis y os saldría esta ventana a ver, ahí está tendríais que poner el nombre de usuario, vuestra password el nombre del canal y esto sería para escoger el servidor en el cual tengáis menos ping en ese tendríais que hacer los live streaming yo por ejemplo tengo en de London el secundario y es el que me da menos ping aquí es en teoría digamos lo más importante que esto sería la velocidad de subida en kilobytes que tenéis si tenéis 600k ponerle la mitad o un poco más 350 o un poco más depende del juego que juguéis por ejemplo si juguéis League of Legends y tenéis 650 de subida ponerle 350, 400 porque si no va a dar un pingazo que para copón esto es para la calidad de vídeo yo lo tengo en calidad 10 en el encode os vendrá en very fast depende del procesor que tengáis podréis subirlo o no yo lo he dejado en fast, no es que se note mucho pero bueno y nada, el buffer es lo que hemos tocado antes aquí el resto lo dejáis tal y como está y ahora nos vamos en la... bueno, aplicáis los cambios y todo eso la resolución, aquí tendréis todas estas por defecto podréis emitir a 360 480 no, esta no es la de 480 bueno, no sé cuál es la de 480 no está, no la tengo activada pero tenéis la de 432 tenéis la de 612 720 y 1080 recomiendo que, bueno para algunos videojuegos la de 720 se ve como el culo y tenéis que usar la de 640 o sea esta pero yo uso para casi todos los juegos o esta o la de 720 que ya se pasa que no lo estaréis viendo el cuadro porque se va a cuenca en lo cual yo dejo esta que es la que se ve mejor frame rate depende de qué XSplit tengáis solo os dejará 25 FPS recomiendo 30 o 29,97 si lo vais a subir a YouTube después pero tampoco hay mucha diferencia de 29,97 o 30 esto tal cual esto es la para las pantallas que tengáis aquí le dais y se os pondrá escala de view es para ver todo el rectángulo lo podéis poner en 20% lo podéis poner como queráis lo que recomiendo es actual y de aquí ya está aquí es lo que le podéis agregar una cámara un micrófono una imagen una parte de la pantalla una cámara IP un juego en el cual estáis jugando le clicáis y se os pondrá directamente en la pantalla en un video de Skype un live streaming de otra persona copiáis la URL y la ponéis y vosotros también estaréis emitiendo su live streaming esto es para el StarCraft ahora me llaman toquete los huevos pues ahora no un título y algunas cosillas más como por ejemplo a ver bueno voy a poner esto que es de la StarCraft lo ponéis y lo podéis hacer más grande más pequeño lo podéis bloquear veis aquí bloqueáis la posición y yo no lo puedo mover aquí es para removerlo aquí lo podéis agregar más rápidamente si no os vais a files aquí es para hacer un anuncio en vuestro canal que decís que estoy emitiendo en directo le dais y se os saldrá en la principal aquí es le clicáis y se pone directamente online y esto es para grabar en local delay del servidor si queréis que vaya con retraso si estáis jugando algún juego que no os interesa que vaya al momento por ejemplo en LOL si algún enemigo lo está viendo ponéis un puto war lo va a ver sabrán que tienen un war pues ya lo hemos cagado y nada esto es lo que os he explicado antes y hasta aquí todo cualquier configuración que tengáis vosotros que os vaya mejor me la podéis pasar podéis probar la mía y decirme que tal y nos vemos en el próximo vídeo chicos like favoritos si queréis y ya me diréis algo y ya me dice